Tres regidores suplentes de cuatro que pidieron licencia para integrarse a actividades proselitistas tomaron protesta esta mañana y se integraron al Ayuntamiento de la Ciudad de Nogales, Sonora. Fueron los ciudadanos Cintia Castro Pánuco, Vicente Antonio Leiva y Joel Cabral Cruz quienes aceptaron el cargo a pesar de la ausencia de un representante del Congreso del Estado. Dicha falta fue sostenida por el área de jurídico en la misma sesión de Cabildo debido a que se trata de una licencia temporal y no definitiva. Durante los próximos días y hasta pasada la jornada electoral, permanecerá acéfala una curula ante el fallecimiento de la suplente de la regidora, ahora con licencia Rosa María Corrales. Posterior a la reunión extraordinaria, su primera labor fue integrarse a los trabajos de revisión para el convenio de pago del Centauro de la Frontera, incluida el área conocida como la Pirinola. Para Azteca Noticias, Norma Alba.